Pasemos al otro lado Dijo a sus discípulos Cristo una vez Y después que hayamos llegado Les mostraré mi poder La barca está que se hunde Decían Pedro, Caco y Andrés La tormenta está resiando Y vamos a perecer Despertar, que el maestro sabrá Despertar, el maestro lo hará Con poder, autoridad y majestad Despertar, la tormenta se irá El maestro está dormido La barca se está negando ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Como si estuviera soñando Despierten ya al maestro La barca está peligrando El mar está embravecido Esto no se arregla remando Despertar, el maestro lo hará Con poder, autoridad y majestad Despertar, la tormenta se irá El maestro se incorpora Todos estaban llorando Reprende al viento y las olas Huyen cual aves volando Paz y quietud han llegado El mar está quietud Si pruebas amargas se han ido El maestro ya ha despertado Despertar, el maestro sabrá Despertar, el maestro lo hará Con poder, autoridad y majestad Despertar, la tormenta se irá Despertar, la tormenta se irá Despertar, la tormenta se irá Despertar, la tormenta se ira Despertar, la tormenta se irá Despertar, la tormenta se ira Con poder, autoridad y majestad Despertar, la tormenta se irá Mirad que Vitamin Correta la tormenta Como si changes Despertar, la tormenta se irá La tormenta se irá Pl pulsar mocno De Those omnio Cl tombate Al maestro Graiyorsun Gracias. Gracias. Gracias.